Vamos a meternos con el temita de John Jader Durán mientras estamos analizando aquí lo del tema de la Champions League. John Jader Durán jugó de 9-9. De hecho, si hay que darse cuenta que John Jader Durán en la Selección Colombia poco está en esa posición. O sea, ahí, ahí metido, de centro delantero. Por lo general está por el otro costado. Pero el hombre hizo gol, lo sacan, se molesta, le pega una trompada a la silla, le pega una patada a la silla del frente con su compañero. Su compañero lo tomó bien, o sea, se rió. Pero después llegó alguien del cuerpo técnico de Aston Villa a hablarle. Y él se tapó la boca, seguramente bastante molesto. Ahora, ¿cómo analizarlo? ¿Cómo identificarlo? Y cómo el muchacho lo puede corregir en un ambiente de primer nivel. Esto no lo hizo en un partido de envigado. Esto no lo hizo saliendo en el Romelio Martínez. Esto lo hizo en un partido de Champions League y donde los ojos están puestos. Ahora, esto es boleta también para John Jader Durán para afuera. Boleta me refiero a, no sé, un equipo Real Madrid, el Barcelona, cualquier equipo grande que lo quiera. Y dice, oye, este man con esa actitud. Juan, yo lo veo como actitudes. Primero, hay que tener en cuenta que es un jugador, sigue siendo un jugador joven, 20 años. Usted sabe que me parece que es una persona disruptiva, pero que tiene el carácter que quizás no vemos mucho aquí en Colombia. Es que, Juan, ese carácter, ese carácter, yo creo que la experiencia le va a dar para controlarlo. Sí, me voy a entender. Porque hay actitudes que pueden ser de un muchacho joven, pero que está en la élite. Sí, me voy a entender. Uno analiza los comportamientos mediáticos de Durán. Por ejemplo, esa vaina que hizo con Archibald y con Luis Díaz, o sea, como fue full extrovertido, pero en ese sentido que venía con el empuje del partido y con esa emoción. Pero, Juan, yo creo que ese tipo de cosas la vamos a seguir viendo en John Jader Durán, porque hace parte de su personalidad, además. Ahora, hay ciertas actitudes o ciertas acciones que él va a tener que controlar para que no sea foco de críticas en un futuro. Yo lo de ayer lo tomo como una reacción normal de un jugador que acaba de hacer un gol y que ve que te sacan. Sí, me voy a entender. Yo lo veo apenas normal. Me acuerdo, bueno, también hay que mirar el contexto porque hay ocasiones en las que tú te sientes importante, no estás rindiente y el técnico te saca. Pero una, bueno, que se me viene ahora mismo rápidamente fue cuando Guardiola sacó al Kun con Manchester City. Y estamos hablando del Kun Agüero, un jugador histórico para el conjunto inglés. Entonces, acá es un contexto completamente distinto, pero es una reacción de los jugadores habituales. No importa si tienen mucha experiencia o si apenas eres un joven. Ahora, yo siento que eso él lo va a ir puliendo a medida que pase el tiempo. Me parece que deberíamos exaltar un poco más su rendimiento en este caso o analizar un poco más su rendimiento. Y es un jugador que sigue anotando goles. Hace poco anotó gol con la Selección Colombia ante Chile y ahora anota en el contexto de Champions para darle un triunfo un poco más amplio a su equipo en la tercera fecha. Entonces, yo siento que a final de cuentas eso es lo que más deberíamos ponderar o resaltar en el partido de John Javier Durán el día de ayer. Siento un ruidito. Josefina, esto dijo Unai Emery, del tema de la... Albert, siento un ruidito por ahí. No sé si de pronto hay algo como que haciendo interferencia. Estamos enviando un mensaje en el camerino de respetar los valores e intentar ser maduros y responsables. No es solo Durán, son varios futbolistas que reaccionan cuando uno los reemplaza. Pero está bajo control y, claro, no es irrelevante. ¿Josefina? Sí, es que ahí yo digamos que no estoy tanto en la línea de Sergio. No lo veo como una reacción natural y normal. Quitando la parte deportiva porque es que obviamente Durán está rindiendo, está en un pico de su carrera. Mira que hablábamos de eso justo después del partido de la Selección Colombia. Yo les decía, la línea que separa como la parte de actitud, que sea la actitud que estamos buscando en un jugador que no tenemos acá en Colombia, con que ya se pase a otro nivel, es muy delgadita. Entonces, pues no hay que hacer tampoco un gran alboroto de esto, pero obviamente mira que para Emery sí lo remarca. Dicen, no es algo normal, no es algo que pase inadvertido. Es más, en lo que estuve leyendo y estuve viendo, después de que llega la persona del equipo a hablar con él, él incluso entra al camerino por un momento y luego regresa otra vez a la banca. Yo creo que se fue, se calmó, respiró, tomó agua, no sé, y regresó otra vez. Entonces, él tiene que saber que ya el técnico le había dado la confianza y lo puso de titular, lo puso de titular en un partido de la Champions. Tampoco puede criticarle al técnico las decisiones, porque el que manda es el técnico, el que tiene un plan de juego es el técnico. Pero ¿no te parece, Sergio, que él también ahí está ir respetando a sus compañeros? Yo ayer lo que más quise hacer fue escuchar a los jugadores de fútbol que trabajan en los programas. O sea, como que uno no está ahí, uno de pronto entiende cuando pasa esa actitud. Y le escuché a Fabián Vargas, que eso es un irrespeto con su técnico y con su compañero. Y cuando pasaba eso, por lo general, Fabián, cuando era referente de un equipo, llamaba al jugador y le decía, pero si tú tienes un problema, ve y díselo al entrenador. No lo muestres con el compañero que viene ingresando. Lo dijo Fabián Vargas, que bueno, Boca, Inter de Brasil, varios equipos donde el man fue referente. Y por eso yo ahí sí voy al lado de los jugadores, porque, miércoles, nosotros nunca vamos a estar en ese momento. Sí, yo entiendo lo de la calentura. A veces lo va a estar bien, pero ya la patada, el puño, ya es hacer violencia sobre una silla, ¿no? Bueno, yo por eso digo, o sea, el tema está en controlarse, pero la reacción como tal, o sea, no hablo del gesto, del puño, de la patada, porque se te iba la mano y podías pegarle la patada a tu compañero directamente. O sea, fue políticamente correcto, Emery, ahí. Sí, sí, pero vuelve vivo. O sea, lo pusea internamente. Claro, y me imagino que tendrá su consecuencia. Sí. Algo le... No, me imagino que el partido siguiente es suplente, otra vez. Este fin de semana. Este fin de semana, el premio. No tanto... El man sentó a Watkins para que fuera él de titular. Exactamente, es que a eso es a lo que yo voy. Ya le había dado... Se escucha bajito. Ya le había dado la oportunidad de ser titular, ¿cómo vas a responder así? Es lo que tú dices. O sea, a mí sí me parece que es un irrespeto con los jugadores, porque el que entra también puede ver esa actitud, y no es agradable tú entrar con un compañero que sale de esa forma. Bueno, yo como compañero me sentiría irrespetado porque todos somos un equipo y todos tenemos cualidades y algo que aportar. Hombre, ese Durán no se cree, es un tremendo agrandado. Buenos días, Foco. Sergio no puede hacer apología a la mala educación de una persona mayor de edad. Durán es un irrespeto. Pero es que lo hemos visto... O sea, vuelvo y digo, yo hablo de la reacción... O sea, del descontento porque te cambian, y eso es habitual. Lo que pasa es que en serio ya se viene pegando, por ejemplo, lo de Lima. Hola y chao, el man pasó por ahí. Ahora en la zona de misa que hace gol, salió con las gafas, con el anillo. O sea, te digo que también el man fuera de la cancha da que hablar. Son actitudes que el jugador va a controlar a medida que vaya ganando experiencia. O sea, eso uno le entendió a... Eso uno le entendió a una Gemini. Pero lo va a controlar... O sea, como que voy a tomar mi correctivo. Yo entendí que... Exactamente. Pero por eso, o sea, vuelvo y digo, hay jugadores de mucha experiencia que también lo han hecho. Por ejemplo, Carlos Baco una vez lo hizo con Reyes, cuando lo sacaron. Y así podemos poner otros ejemplos. Bueno, aquí en los comentarios están poniendo el de Luis Suárez con Bielsa hace poco, no lo recuerdo, sinceramente. Contabares dijo, que Contabares. O Contabares, bueno. No me acuerdo. Pero hay muchos casos, o sea, no es el primero. Entonces, yo siento que, vuelvo y digo, la reacción es natural de un futbolista que ve que hace un gol y lo sacan. Ahora, la forma como lo hace lo va a controlar a medida que pase el tiempo. Porque, vuelvo y digo, o sea, lo de la patada me parece exagerado. Se te lleva un poquito el pie y le pegaba una patada a tu compañero. O sea, tiene tremendo patadón, o sea, casi nunca hay compañero ahí adelante. Por eso. Son cosas que vas a ir controlando a medida que pase el tiempo, porque vas a madurar. Estamos hablando de un muchacho de 20 años. No, y tiene que ser una maduración rápida, José. Exacto. Es que a eso iba. Es un muchacho de 20 años, pues ya está en un nivel en que se le está exigiendo. Está en la liga más competitiva del mundo. Acaba de venir de eliminatorias. Yo creo que él va a madurar si también su entorno así se lo exige. O sea, tampoco quiero ahora satanizarlo y Durán es el malo y olvidarnos de todo lo que es como futbolista. Pero tampoco puede pasar desapercibido porque si se minimiza este hecho, lo va a repetir. Porque, mira lo que has dicho. No aplaudo que Baca, que Suárez, pero son jugadores que ya tienen un recorrido importante. Durán apenas está surgiendo. Entonces tiene que controlar eso. Yo me imagino, espero y sé que lo va a hacer, que una Yemery algo dentro del camerino va a pasar con el jugador. Y seguramente no va a ser titular. Él no venía siendo titular. Le dieron el apoyo de ser titular y mira cómo responde cuando lo sacan. Entonces, sí me parece que está mal. Ahora, yo les digo algo. También después cuando le fueron a dar el premio. O sea, como en el egoísmo ese, como medio raro. Como mío, mío, mío. Y Monchi no se lo daba. Como que no, cálmate. Te lo voy a dar después. Es que Juan, por eso digo, tiene todavía que madurar mucho el jugador. Porque hay cosas de un pelado joven. Pero es madurar en el Aston Villa. Pero tiene que madurar ya. Tiene que madurar ya. Sí, pero yo siento que Yemery lo está llevando muy bien. Porque él es suplente, pero él cada tres partidos le da una titular. Está por lo menos en la Champions le está dando la titular. En Champions, pero creo que es el segundo partido de los tres. Pero le dio uno de los más importantes, Sergio. ¿Qué es lo que yo digo? ¿Por qué no valora que le dio uno de los más importantes? El técnico le está brindando la confianza. La confianza. Ahora, él a medida que pase el tiempo va a madurar. Yo lo doy de esa forma. O sea, yo siento que Durán va a madurar. Tiene cosas todavía de pelado, como diría uno. Pero eso lo puede potenciar. Por eso digo, a mí la reacción no me preocupa. Me preocupa la forma, cómo lo hizo, ¿no? Porque vuelvo y digo, el pie se le pudo haber ido, la mano se le pudo haber ido. Pero el descontento como tal, a mí no me preocupa. Yo siento que es de un jugador normal, natural. Y que muchos futbolistas lo hacen. Es más, si no tuviera ese descontento, por ahí diría uno, le da igual que lo saquen. Y ahí uno empieza después a decir si el jugador está comprometido con el equipo o no. Si le gusta esto o no. O si le da igual que lo saquen. Yo sí prefiero a veces un jugador que muestre descontento. No estoy justificando la patada ni el puño. Pero sí a veces me gustaría ver a los jugadores y su descontento ante algo que mostraran indiferencia. Ahora, yo quiero también entender la posición y lo que está buscando y jugándose John Jader Durán. Pero desde ese lado hay que ser persona. Más estás en Inglaterra. Estamos en el país de los modales. Digo, es el país de los modales. Te tienes que sentar bien, te tienes que comer bien. Tienes que manejarte bien y lo puede apretar. Ahora, hay que hacerlo y que se note. Que se note porque hasta ahora, bad boy. Bad boy, Josefina. Sí, bad boy. Yo creo que eso es lo que más lo describe a él. Bad boy por fuera de la cancha. Porque adentro la rompe. Nadie está poniendo en duda la calidad, el fútbol que tiene el jugador. Pero yo sí creo que tienen que apretarlo un poquito en el club. Y te aseguro que Lorenzo también por ahí lo llamará y le dirá algo. Sí, seguramente, Lorenzo. Y es que hay una delgada línea aquí en mi Colombia patria querida, mi querida Josefina. Porque es que es chistoso. De un lado, la moralidad. ¿Verdad? Y del otro, a mí dame un jugador así. Ese es mi jugador. Esto es carácter. Eso es lo que deben mostrar. Estamos tratando de encontrar un punto intermedio. Pero aquí el muchacho necesita educación. Bajarle a Levo una rayita. Seguir con su carácter, pero bajarle una rayita a Levo. Sí, seguramente, seguramente. Bueno, John Jader Durán, marcando goles. Necesitamos que juegue de 9-9, por ejemplo. De 9-9. O sea, sí, podemos enfocarnos en la reacción, pero sigue anotando, por ejemplo. Entonces, su rendimiento deportivo, su rendimiento futbolístico es muy bueno. Se sigue destacando John Jader Durán. A mí eso me parece que está bien. Y yo pienso que podemos seguir por esa línea. Es un jugador que todavía le falta mucho por aprender. Y que si sigue teniendo entrenadores que lo lleven de a poco, como Emery, y que lo capaciten y que lo eduquen, él va a aprender de eso. Él va a aprender de eso y controlará algunas cosas. Pero su esencia, su personalidad, yo creo que no lo va a dejar. Yo creo que no lo va a dejar. No, no, no. Es que la personalidad y la esencia es otra vaina. Por eso, pero él es así. Pero mira de qué se está hablando hoy, Sergio. Metió gol y mira lo que hizo. Y de qué se está hablando más hoy, no solo aquí, en todo el lado. ¿Qué hubiese pasado si lo hacía en la selección? ¿Cómo hubiese sido tu reacción, viejo Sergio? Barranquilla, patada. De hecho, en el momento que el man sale contra Chile fue terrible. O sea, le pone la mano al árbitro y se la quita así como que quítese de aquí. Así le hace al árbitro, el chileno. Quítese de aquí. Pero Juan, por ejemplo, si eso hubiese pasado en el partido con Chile, pero el jugador no estaba rindiendo, por ejemplo. Yo digo, bueno, pero ¿de qué se queja? Dios, Jader Durán. Pero si lo van a sacar después de haber marcado un gol o dos goles. No, pero ahí sí no estoy de acuerdo contigo, Sergio, porque es que la permanencia de un jugador depende directamente del técnico. O sea, que para ti si hace cinco goles, él puede salir y reventar la silla donde se sienta porque hizo cinco goles. Es que por eso digo, Josefina, yo critico la forma como reacciona. Bueno, eso es corronquera, primo. Yo critico la forma como reacciona. O sea, por ejemplo, la patada no la justifico. Vuelvo y digo, capaz si se le iba el pie y le pegaba un compañero, algo así por el estilo. Ahora, la intención de la reacción, o sea, el inconformismo al tú ver, hey, acabo de hacer un gol y me vas a sacar a los dos minutos. O sea, es como que, o sea, yo entiendo al jugador en ese punto. Hay diferentes situaciones en las que ahí uno dice, hombre, no es justificable. No es justificable. El día que pase algo distinto, no sé, que agreda un jugador o un compañero, al técnico, al árbitro. En serio, pero antes que nada de ser futbolista también somos personas. Tienes que tener un comportamiento llave. No, pero es que para mí no justifica, no justifica. Son ejemplos, oye, Jon Jader Durán lo mira un poco de niños aquí en Colombia. Mañana sacan al niñito en el baby fútbol el fin de semana, le mete una pata a la silla porque lo hizo Jon Jader Durán. Ay, yo miro por ese lado. El hecho de que la rompa dentro del terreno de juego no le da derecho a que salga con esa actitud. Es que el jugador tiene que ser integral. No puede ser, o sea, no me puedes decir que porque se desempeñó bien, ay, qué rabia que me sacaron, entonces ven, yo cojo y reviento cuando salgo. Me parece que no, que está mal hecho. Como dice Juan, él es el ejemplo de muchos niños. Ahí estaba escuchando a alguien de allá de Inglaterra y decía que en este momento, obviamente el todavía no es ni ídolo ni está cerca de serlo en el club con toda su historia, pero para los chiquitos, como es el que está metiendo los goles ahora, es el referente. Entonces todos los niños ven eso. Familia de Habla Deporte Radio, los mejores. Y bueno, yo estoy en la mitad del país en que me den a este jugador. No quiero monjitas de la caridad, quiero un jugador que siempre esté en la cancha matándose. Quiero un jugador... Así, pateando silla y todo, no importa. Eso es normal, eso se ve en el fútbol. Un jugador enojado que acaba de marcar un gol, que el técnico lo saca, no ha agredido a nadie, pateó la silla. Porque está enojado porque él sentía que podía dar más en el campo de juego. Me parece normal. No me parece algo del otro mundo. Algo del otro mundo es que se escape de una convocatoria, de una concentración, que llegue ebrio, que haga actos de indisciplina, que golpea a un compañero, que golpea al técnico sin razón alguna. Esos sí son actos que uno tendría que mirar. Pero que el jugador pateó la silla porque creía que podía dar más en el campo de juego. Yo creo que después lo tuvo que hablar con un Aimer y con los compañeros. Se tuvo que haber disculpado internamente y ya no pasó nada. Va a seguir siendo John Jader Durán, el mismo chico que tiene una gran personalidad y que tiene un gran futuro por delante y que sabe y es consciente de lo que representa. No solo para el Aston Villa, sino para Colombia. ¿No le parece un irrespeto con los compañeros? No. ¿Por qué? No. Él sintió que podía dar más, pero respeto a la decisión del técnico. Yo he visto jugadores, yo he visto jugadores, no recuerdo muy bien, creo que fue en Inglaterra una vez, trataron de sacar a un jugador y este desobedeció al técnico y le dijo no salgo. Y no hicieron el cambio. No ha pasado mil veces. Eso sí sería un acto reprochable. El jugador salió, aceptó la decisión del técnico, pero estaba molesto porque él creía que podía rendir más dentro del campo de juego. Marcó un golazo, está marcando goles y él sentía que de pronto podría haber apoyado y brindado más fútbol a su equipo. No fue así, aceptó la decisión del técnico. Si lo hace en la Selección Colombia, ¿sería igual tu reacción? Que pate la silla. Bien. Bien, porque es que quiere seguir jugando, no me parece mal. Te repito, para mí, yo lo condenaría si comete un acto de indisciplina, si agrede a un compañero o al técnico sin razón alguna. Pues le metió la pata a la silla, compañero. No, pero mira que el compañero lo tomó, se estaba riendo. No recuerdo cuál era el compañero y se estaba riendo porque sabe que es su esencia, es su personalidad y que pateó la silla porque, ajá, ellos son jugadores. En algún momento el compañero también de pronto habrá sentido eso. Ok, hay personas que piensan como Brainer, yo lo entiendo. O sea, yo no es la primera persona. O sea, para mí no hay que hacer... Por eso digo, sería bueno enfocarnos un poco más en lo que fue su rendimiento, ¿cierto? Que volvió a anotar gol, 65 minutos, un gol, 8 de 14 pases precisos. Bueno, no fue tan preciso a la hora de entregar los pases, pero en poco tiempo, bueno, en el tiempo que dura en la hora de partido, anotó un gol. Yo le quiero mandar un mensaje a Brainer y a todas las personas que piensen así. Espero que se hagan cargo si el tema se empeora. Es que Juan, por eso... Pero es que yo te quiero decir algo. Espero que ese mismo carácter y esto, cuando no haga goles y la embarre, espero que se sigan haciendo cargo. Es que la crítica siempre debe ser, para bien o para mal. Pero es que no han tenido en cuenta... En el momento en que él cometa un verdadero acto de indisciplina, se le va a señalar, se le va a cuestionar y se le va a criticar, como debe ser. Sin pelos en la lengua, para adelante siempre. Y el día que haga las cosas bien, se le va a decir... Yo repito, a mí me parece eso algo normal. Y vuelvo y digo, he visto ocasiones donde jugadores desautorizan al técnico con un cambio y terminan cambiando el esquema que planteaba el técnico porque ellos no salen del campo de juego. Si mal no estoy ha pasado en Inglaterra. Pero eso ya es lo peor. Es más, corríjame si me equivoco, pero creo que el cambio ya estaba determinado antes que metiera por eso. Entonces, ¿cómo se va a enojar así? Entonces, porque mete el gol, cambia todo lo que iba a hacer Unai Emery. Yo creo que es como una alarma que él tiene que saber, que él puede tener su actitud. Me encanta su actitud, que se las crea, que sepa lo que tiene. Pero que hay unos códigos que él tiene que cumplir. Y creo que esto va a depender de que se hable más de esto si él lo vuelve a repetir. O sea, si esto fue algo que él aprende, que Unai Emery le llama la atención, Lorenzo le llama la atención, no sé. Y él en la interna del equipo aprende y saca sus conclusiones. No ha pasado nada y seguiremos hablando de fútbol. No pasa nada. Pero si se llega a repetir, ¿qué es lo que va a pasar? Sí, es verdad. Brainer, ¿te gustaría que si tienes un hijo haga la misma patanería en un partido de fútbol? Es que yo te digo, Brainer, por ejemplo, este fin de semana, digamos. Hoy Durán es el 9 de la selección. Todos los niñitos hoy miran a Durán en Colombia como que Durán, Durán, Durán. Este fin de semana un peladito baile, patea la silla porque Durán lo vio, eso es dar mal ejemplo. No. La educación viene desde la casa. Pero es que al niño se le corrige, al niño se le debe corregir. Ahora, Durán te repito, no es comparable, y les voy a decir una situación. Es como cuando nos comparan a nosotros los periodistas con los deportistas. Son profesiones diferentes, son diferentes. Ahí me están preguntando que si un hijo mío, no puedes comparar la actitud de un futbolista con la de un hijo porque son situaciones de vida totalmente diferentes. Caracter con arrogancia, con sobradez, o sea. Sí, pero Brainer, John Durán es ejemplo para los niños. Pero, ¿qué hizo de mal John Durán? ¿Qué hizo de mal John Durán? Pateó la silla porque quería seguir jugando. Me metió un puño también. O sea, un puño y una silla y una patada. ¿Te parece normal? También no está. Yo veo un jugador que acató la orden del técnico, la jerarquía, el respeto a su técnico y salió. Él en ningún momento, como he visto a jugadores, que se van contra el técnico y le recriminan y le discuten y le pelean al técnico. El hombre salió, saludó, se sentó, golpeó la silla y ya. Yo ayer escuché a Fabián Vargas y me dice que cuando él pasaba eso en Boca o en Inter, tomaban el correctivo necesario y enfrentaban al jugador por faltarle respeto al técnico y a los jugadores. Yo en esta sí prefiero escuchar lo que un jugador de fútbol vive en la cancha que asumir. Porque es que, digamos, nosotros estamos aquí en un grupo de trabajo. Pero Fabián Vargas es bastante acomodado. Bueno, no sé. Pero estuvo en Boca y estuvo en Inter. Entonces uno ahí puede darse cuenta. Por ejemplo, el capitán de Aston Villa ayer dijo, simplemente quería jugar más. Ha estado brillante, está lleno de vida y de carácter. El cielo es su límite. Pero ¿no te parece que tanto el capitán como el técnico están en modo blindaje para afuera? Eso es así, Juan. A la interna. Son declaraciones serias. O sea, como que... Sí. Y la de Unai Emery, él va diciendo, pero al final, obvio que no es irrelevante. Pero fíjese, pero es lo que pasó. El escándalo se ha armado externamente. Porque en la interna yo sé que lo tuvieron que haber hablado. Y que el jugador capaz, porque John Hader Durán, como dicen, no que es agrandado. No, para mí tiene carácter. Y creo que dentro de ese carácter sabe reconocer. No, creo que él haya llegado al camerino y haya discutido, haya peleado. Creo que dentro de ya cuando se le enfrió la sangre, como uno dice, oye, profesor, compañeros, disculpen. No, no sucede más. De acuerdo. Es que si pasó eso, le aplicarán su correctivo y no ha pasado nada. Pero sí lo tienen que hacer, porque es que él también tiene que aterrizar. O sea, a ver, vamos a ser muy honestos. John Hader Durán está proyectado para ser top. Pero él hoy no es top. Como para que se las crea de Messi y de Cristiano Ronaldo. Por eso es que yo digo, hay que llevarlo con calma. En Colombia hay un virus más grande que el COVID-19. Y es la doble moral. Todo lo que están señalando a John Hader Durán en algún momento, pero no me van a decir que son monjas de la caridad o son el Papa Francisco que nunca han hecho nada. Todos, todos en algún momento fuimos James, todos en algún momento fuimos John Hader Durán. Pero es cierto, pero es cierto. Pero es cierto, pero es cierto. Y hemos mejorado. En su momento, cualquiera ha tenido alguna situación. Yo también las he tenido, no voy a decir que no. Me han analizado internamente, he escuchado consejos. No, si esto es verdad, hay que mejorar. Y uno mejora. Pero así era un escándalo porque John Hader Durán, o sea, están opacando que John Hader Durán acaba de marcar su segundo gol en su tercero partido de Champions, con 20 años, siendo figura con toda la prensa inglesa y europea lavándolo con lo que esto genera, siendo un muchacho de color con todo lo que genera en Europa, que es uno de los continentes más racistas del mundo. Y están pendientes a que John Hader Durán le pegó a la silla porque él quería y sentía que podía seguir jugando. Por favor, estamos hablando de un jugador que puede marcar época, no solo para la Colombia, sino para el fútbol en general. Y estamos desviando la atención a una cosa que capaz, y repito, él lo tuvo que hablar con sus compañeros en el camerino y con el técnico, pidió disculpas y ya no pasó nada. Yo creo también, también. Foco es una forma de expresar la frustración por el cambio, al igual cuando un jugador se come un gol y patea el banderín o le pega la grama. Están magnificando algo común en el fútbol, nos dice Andrés Guerra. Vea, tremendo comentario de Andrés Guerra, total. Ahí está el claro ejemplo, o sea, cuando un jugador erra un gol y patea el banderín, por ejemplo, entonces está siendo un mal ejemplo. No, pero si da para el análisis y para poderlo hablar. Yo creo que cuando uno está muy pendiente de un jugador, y lo hemos visto que ha estado sobresaliendo en distintos momentos y sale afuera de la cancha y también es personaje, estamos, estamos... Es más, yo les voy a decir una vaina aquí desde ya, aquí en Colombia. John Javier Duran va a ser un jugador de amores y odios. Van a estar los que están con él y van a estar los que le van a dar palo toda la vida. Desde ya. Y este no es, este es solo el principio. Sí, sí, señor. Es solo, estamos a puertas de muchas cosas que vamos a ver de este muchacho. Imagínate, tiene 20 años, lo vamos a ver 15 años más. Sí, la carrera le permite. El jugador está todavía muy joven, va a aprender de algunas cosas y ese tipo de reacciones las va a controlar. A mí me parece, o sea, la intención o la reacción o lo que sintió me parece normal de un futbolista que vio que podía seguir en el terreno del juego y deciden sacarlo. Pero hay cuatro opiniones acá. Estamos los indignados, estamos también los que ven el carácter, están los que lo ven normal y hay otros que lo ven en plena normalidad. O sea, tú estás en un escaloncito un poquito más alto que Breiner que lo ve tranquilo y normal. Yo lo veo normal, eso. Ok, no, pero está bien, hay que hablarlo. Sí, son posiciones. Sí, es que la gente también, Josefina, que ¿por qué hablan de Durán? Porque no podemos hablar de Durán. Estamos hablando que estamos repasando los resultados y justo pasó eso, justo pasó eso, justo pasó eso. Así que no se preocupen que vamos a seguir hablando de todo lo que tengamos que hablar porque esto es Habla Deportes Radio. Mire, aparte, Durán todavía le falta mucho para ser un jugador relevante, trascendental a nivel mundial, pero hoy por hoy es una figura que se destaca mucho, sobre todo en la Premier. Ha jugado 12 partidos y ha anotado 7 goles. O sea, anota un gol cada dos partidos. Descansa James Rodríguez. Y es suplente. Descansa James Rodríguez, que lleva 10 años siendo el número uno en palera y en palestra en la Selección Colombia y hoy el que más hablan es John Javier Durán. Ayer Durán y Davidson, retendencia. Le voy a decir una cosa. ¿Cuántos años tiene Durán, Sergio? ¿Cuántos años tiene Durán? 20. 20. ¿Qué hacíamos nosotros a los 20 años? No, no, tú no quieres saber qué hacía yo a los 20 años, mi bro. Hermano, entonces, a eso voy. Chiquichu. Un muchacho de 20 años que viene de Antioquia, familia muy humilde, además, le acaba de llegar la fama así de golpe, está haciendo figura. Ahora mismo es la gran figura. El Aston Villa tiene grandes figuras. 20 años en Argentina, you don't want to know. Juan, el Aston Villa tiene grandes jugadores ya referentes. Pero, ¿quién es la cara del Aston Villa hoy por hoy? John Javier Durán Palacio, Antioquia, Colombia. Diu, diu, diu. Y a quién están mostrando más mediáticamente últimamente, a John Javier Durán por sobre el Dibu, ojo, el Dibu siendo campeón de América, campeón del mundo y todo. Pero, vamos a hacer un... Pero, ¿a qué voy? Ey, es un muchacho de 20 años, o sea, lo quieren tratar como si fuera un tipo... Pero, ¿sabes qué? Un disco, lo es un disco. Viejo Briner, todo va del lado de la formación. Si nosotros aquí en Colombia tuviésemos una formación como en Brasil o Argentina, mira la diferencia de Hendrick, cómo llega allá el Real Madrid y el Mann, o sea, lo llevan preparando toda la vida. ¿Y qué cuál es tu valor favorito? Bobby Charto. Bobby Charto. Pero, por favor, ese es un vendehumo también. No, pero te digo, ¿cómo estamos de comportamiento? Yo no sé porque yo no estoy con él todo el día. Se le notan las divisiones inferiores. Eso sí. Y no estar creciendo en Antioquia. Y eso que iban en Vigado, digo que todo va partiendo de un proceso formativo que hay que tener en cuenta. Que digo, y lo vuelvo y lo aviso, y la cantaleta se la escucho a Carlos Antonio, estamos mal en las juveniles y estamos mal en las categorías inferiores. Estamos solo aquí con la carita de la mayor y creo que estamos barro en las categorías. Ya estamos hasta barro en las femeninas. Sí, la femenina... Yo le voy a dar un datico. Yo le voy a dar un datico. Usted sabe un país que se llama Paraguay. Bueno, Paraguay. Sub-15, subamericano en Bolivia, campeón. Sub-17 en Valledupar, campeón. Sub-20 en Odesur, campeón. Sub-23, preolímpico en Venezuela, campeón. Ya Paraguay ya está siendo el fondo de armario que quizás nosotros no tenemos. Entonces, si Paraguay va al mundial, ya tiene ahí una espaldita, José, para estar aguardando también. Nosotros, nosotros, esperamos. Sí, es que yo creo que es que hay que verlo.